Amigos, un saludo para todos. Qué bueno que estamos de nuevo en contacto con ustedes. Un saludo. Wilfredo Martínez les habla y en esta ocasión de nuevo otro truquito de salud. Le va a llamar la atención esto porque a veces uno solo oye hablar y qué es eso del gametofito masculino. Y más no sabe el valor nutricional que se puede encontrar en este componente de la naturaleza. El gametofito masculino. Mire, se trata de un producto muy interesante. Este contiene casi todos los nutrientes que se necesitan en el cuerpo humano. Y es el único alimento que contiene los 22 aminoácidos esenciales. Además de, por supuesto, flavonoides y lípidos y muchos otros nutricéuticos que este tiene. Estas propiedades se deben a los componentes, particularmente los antioxidantes de las plantas, de las cuales prácticamente previenen el daño de las células. Y la aparición, por supuesto, de enfermedades cardiovasculares o inflamatorias. Así, las propiedades del gametofito masculino son variadas. Si son, por ejemplo, tienen función energizante. Es un reconstituyente natural ya que proporciona la energía que se necesita en cada caso. Y quiero que sepan algo. Cantidad de vitaminas y minerales. Y por supuesto, los aminoácidos. Todo eso hace que le sea fácil fortalecer el sistema inmunológico. Es decir, todas las defensas del cuerpo. Es más, ayuda a prevenir problemas digestivos y facilita precisamente la digestión. Además de que, claro, trata muchos de los problemas relacionados con el hígado y regenera la flora bacteriana. Tan importante que es mantener en buenas condiciones esta parte. Refuerza los vasos sanguíneos y ayuda a que se puedan controlar los niveles del colesterol, los triglicéridos. Entonces, equilibra el pH sanguíneo por el alto contenido y el poder antioxidante que tiene. Es un fantástico aliado a los problemas con los trastornos menstruales. Incluso los trastornos que son derivados de la menopausia por el poder antiinflamatorio que contiene. Y además, este es un nutricéutico recomendable para problemas de la próstata y de las vías respiratorias. En el caso de la próstata, es interesante porque tiene una altísima concentración del mineral zinc. Entonces, en pacientes con problemas de próstata, no deberían dejar de tomar este nutriente del que estamos hablando. Aumenta el nivel de concentración, estimula la memoria, regula el sistema nervioso, mejora el estado de ánimo y reduce los niveles de estrés. Y por qué no decirlo, por las concentraciones de vitamina A y otro componente, mejora la visión por su composición también en la riboflavina. Aparte de todo esto, este es un nutricéutico capaz de regular la presión arterial. Es un fantástico suplemento que es un protector de verdad, incluso para pacientes con cáncer y que están pasando, por supuesto, por un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Que eso deja a los pacientes en una malísima condición. Y por qué no decirlo, la preocupación de todo hombre mejora la potencia sexual y combate precisamente la impotencia. Es más, en pacientes con problemas de alopecia, es decir, la caída del cabello, en algunos casos por el alto contenido de cisteína, este tiene valor extraordinariamente nutricional en esa vía. Y qué se puede decir de la rinitis alérgica a largo plazo, es un excelente auxiliar para manejar este problema. Así es que no olvide, la próxima vez que pueda ir al supermercado o que vaya a una tienda de medicina natural, dígale, disculpe, por casualidad ustedes venden aquí gametofito masculino. No sabemos qué es eso, le van a decir. Entonces, como no van a saber qué es eso, dígale, es polen. De eso estamos hablando, del polen de abeja. Ese es el que tiene el alto contenido nutricional del que acabamos de hablar. Suscríbase a nuestro canal en YouTube como Link Publicidad CNC y va a ser un gusto que estés recibiendo las notificaciones siempre y cuando usted las pueda activar. Les saludo, Wilfredo Martínez, médico naturópata desde el Centro de Naturopatía Clínica. Saludos a todos.